La tierra de los nazos, hombres, mujeres, la tierra de los nazos La tierra de los nazos, hombres, mujeres, la tierra de los nazos La tierra de los nazos, hombres, mujeres, la tierra de los nazos Gracias Hay que decir lo que hay que decir Bueno señores, hemos llegado a la memoria y la pista Aquí simplemente van a tener unas palabras en la pantalla Que ustedes tienen que hacer que su compañera adivine La que está sentada acá, sin repetir ninguna de las palabras que está ahí Pueden haber refranes, pueden haber nombre de canciones Cualquier cosa, quien diga mayor número de palabras Es el ganador Es el ganador Así de simple Autoridad, ¿cuántas llaves? Estamos, estamos a ver el telepático. Autoridad, diga. ¿Cuántas llaves? En este juego... Autoridad. En este juego se jugarán, valga la redundancia, las dos últimas llaves. ¡Ciado! ¡Llaves! Recordamos que hasta el momento... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ah, ¿cómo vamos? El triunvirato de reinas tiene cuatro llaves. Y los maquediche equinos... También tienen cuatro llaves. Los maquediche equinos... Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, van a comenzar las damas, van a empezar a jugar. Yo la voy a ayudar, ¿ok? Mucha suerte para ustedes. Después viene el juego final. Pero ahorita vamos con Memoria y Pista. ¿Listas? Listas. Ok, ponemos el tiempo en pantalla y decimos... ¡Guerra de los sexos! ¡Ey! ¿Lo que ponen los gallinos? ¡Huevos! ¡Pero no son dos huevos! Ok, dale. ¡Dale! ¡Ey! Cuando... No es una culebra... Sinónimo de culebra. ¡No, no, no! Está bien, no, no, dijo... Bueno, iba bien. Dale, dijo una, dijo una. Cuando es chiquito y la mamá dice... ¿Este? ¿Ni que lo pongan chiquito? No. Este pequeñito es tremendo. Sinónimo de eso. Tremendo. ¿Ese? ¿Enano? ¿Chiquito? Chiquito, parecido. Ok, dale. Sigue, sigue, sigue. Pásala. Niña otra vez. Ok. ¿Tú juegas cuando eres niña con esa? ¡Muñeca de trapo! ¡Eso es! Dale. ¡Ajá! ¿Estás viendo? ¡Te estoy pillando! ¡No! ¡Mirado! ¡Oye! A las que llevan el mensaje de paso... ¡Eso! 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 Donald Gat. ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso sí se acuerda! Ok. ¡Oye! ¡Tiene mulo! ¡Tiene mulo! ¡Sombre visto! ¡Mimo! ¡No! ¡Ese! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wiston! ¡Deja la trampa! ¡Oye! ¡No es gato! ¡Es perro! ¡Y se apaga los incendios! ¡La manguera! ¡La manguera! ¡Y se agarra! ¡Y se apaga los incendios! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Conchivo! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Ajá! ¡La señora mayor es una... ¡Tú eres! ¡Abuela! ¡Esa! ¡Y ese! ¡Tú eres! ¡Eso! ¡Deja chingosa! ¡Lo dijo! ¡Deja chingosa! ¡Lo dijo! ¡La la 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 la! ¡Con esta! Ok. ¿Qué está celebrando? ¡Qué celebran los incendios que decimos! ¡Qué celebran ellas! ¡Cientense! ¡Por Dios! ¡Cientense! ¡Cantiones! 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 ¡Eso para dónde está! ¡Por favor! ¿Cómo va a demostrarle ya? ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Ok! ¡La tratamos suave! ¡Trátenla con suavidad! ¡Con suavidad! ¡Terminamos esto por nocau! Bueno, vamos a ver cómo nos toca. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ok! ¡Chica! ¡Ya que se callaron la boca! ¡Es hora de desearle a los chicos! ¡Mala suerte! ¡Guerra de los sexos! ¡Guerra de los sexos! ¡Dije! ¡Cuando tú vas a dar un homerón y es demasiado largo! ¡Pero, pero! ¡No! ¡Me acaba de decir largo! ¡Me descalificó! ¡Ladio! 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 ¡Chumba, chumba, chumba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salmado, salvado! ¡El burro cómo hace! ¡El burro! ¡El burro! ¡Qué hace el burro! ¡El burro está! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cuánto dice? ¡Ladio! 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 ¡Eh! ¡Chesky! ¡Ajá! ¡Chesky! ¡En el balcón! ¡En el balcón! ¡Eh! ¡En el balcón está la mujer! ¡Y abajo está el hombre! ¡La aventura! ¡La aventura! ¡La aventura! ¡La aventura! ¿En la aventura cómo se llama? ¡Ok! ¡Romeo! 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 ¡Jolieta! ¡Romeo! ¡Jolieta! ¡Uh! ¡Ajá! Cuando uno hace la... ¡Eh! ¡Dijo boca! ¡El botro! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡Hiciste papá! ¡Mirá! ¡No te escapa ninguna! ¡Eh! ¡Uh! ¡Mirá! ¡El lobo! ¡Lobo! ¡Pero! ¡Pero! ¡El lobo! ¡Mirá! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Correcto! ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Qué celebras? ¿Qué celebras? Él baila como si lo prendieran un botón. No puedo. Me ponen tensa. ¡Tenido! ¡Tenido! ¡No está mal! No está mal, pero le faltó más... ¡Ay! Me ponen tensa, tensa, tensa. Un masaguista necesito. Muy bien, muy bien. Estuvieron muy bien. Eh... Muy cerca de nosotros. ¡Ay! ¡Qué mal estuvieron! Muy cerca. Muy vergonzoso, vergonzoso. Niños, no aprendan nada más que canciones. ¿Ok? Del resto no hay más nada. ¡Ajá! Autoridad. Atención. ¡Uyuyuyuy de autoridad! El resultado final es el siguiente. Ajá. Dime, Batman. Ajá. Así que tú eres... Los hombres tuvieron... Batichica. Batichica. Más respeto. Ajá. Batisilencio. Estoy hablando. Ok, disculpe usted. Es verdad. Los hombres tuvieron cuatro aciertos. Y las muñecas, las reinas, las bellas de la casa. Triunfirato de reinas tuvo seis aciertos y se llevan las dos llaves. Ven, para andar, para andar burlando. ¡Ja, ja, 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 ja. Ajá, ja, 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 ja. La guerra de los sexos Hombres, mujeres La guerra de los sexos ¡Pobre cariño! Llegó el momento de mayor tensión Aquí en la guerra de los sexos Porque es hora de saber ¿Quién será el verdadero campeón? Así es, aquí los participantes Tendrán que lograr armar La frase completa De la consentida de América La guerra de los sexos Nuestra pantalla, amigos Se va a activar cada vez que Uno de los participantes Introduzca la llave Y vamos a ver aparecer Las palabras que conforman La frase ganadora Que es La guerra de los sexos ¿Ok? Autoridad ¿Cómo vamos a jugar hoy, autoridad? Sabemos que las mujeres Tenemos seis llaves Y los hombres cuatro ¿Cómo vamos a jugar? Como las mujeres Han venido ganando Hasta este momento Comenzarán ellas Jugando dos llaves Posteriormente Los hombres Una llave Luego Dos llaves Las mujeres Y de hacer falta Una a las mujeres Una a las hombres Una a las mujeres Y así sucesivamente Ok, autoridad Le entendimos perfectamente Le entendimos más o menos Ok, ¿quién de ustedes Comienza, chicas? Porque ya no Terminé Va a ser con lo mismo Lo mismo dijiste La memoria y la pista Te quiero ¿Quieres que te recuerde El resultado? No, ¿verdad? Ok A ver Comienza pues ¿Qué número quieres? ¿Qué número quieres? ¿Ah, qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Nueve El nueve Introduce la llave Nueve Y ir a pasar ¿Duro? Esa es la llave Esa es la llave Muy bien Va por buen camino Continúen así Otra vez Dale, Anely Dale, dale Cinco El, el, el Cinco El número cinco Juego final Gran tensión Las chicas desean ganar Oye, vamos a ver ¿Qué pasa? A ver, a ver ¡No! ¡Guerra! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ok Muy bien Ok Tú estás controladísimo Deja de pedir Y ve a jugar Anda, ve a coordinar A tu equipo Bueno muchachos Quieren ganar En la primera Segunda En la tercera ¿Cómo vas a ganar En la primera? ¿Qué número? ¿Cuál quieres tú? Tres El número tres No es 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 ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Las! ¡Seis! ¡Guerra! ¡Las! Ok Vamos nosotras otra vez ¡Dale! ¡Eso es la llave! ¡Eso es la llave! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué número uno? ¿Cuál? ¡El siete! ¡El siete! ¡Siete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta guerra la ganan las reinas Claro, díganos de nuevo en solidaridad Díganos de nuevo, por favor Díganos de nuevo, a través, díganos, díganos Hoy ganaron las mujeres Muy bien Mira, aquí, aquí Bueno, está muy bien, está muy bien Familia, con cariño para ustedes Esta nueva temporada de la guerra de los sexos Gracias por ver todo CC por Antarctica Films Argentina